Muy buenas amigos, bienvenidos a otro capítulo de culturismo y madridismo sin censura. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de culturismo y madridismo sin censura. En el capítulo de hoy estrenamos categoría fitness, figure y una atleta que me sorprendió cuando la vi este año en el Mr. Olimpia 2021. Anda Jeon, la tigresa asiática. Esta surcoreana de 32 años, 1'54 de altura, que quedó séptima en el Miss Olimpia 2021, figure me sorprendió cuando la vi en el pasado Miss Olimpia figure. Sus glúteos y sus hombros sobresalían sobre las demás atletas. Además, entrena como una auténtica bestia. Aquí podemos ver una snap movie de Anda Jeon, en la que vemos levanta 4 placas de 20 kilos sin ningún problema. Pero la surcoreana sigue y sigue. Le mete más discos, pero os vais a sorprender porque llega a ponerse 140 kilos en sentadilla. Ahí tiene 3 discos de 20 a cada lado. Una auténtica bestialidad. Vemos como se zasca varias repeticiones. Es una auténtica campeona. Va al límite. Hasta extremos insospechados. Se llega a quedar en la parte de abajo sin poder hacer nada. Jugándosela con una posible elección de meniscos o destrozándose la rodilla. En la prensa de piernas, que es este ejercicio que estamos viendo a continuación, también es una atleta muy fuerte. Esta tigresa asiática hace ejercicios muy explosivos. Ahí la vemos haciendo curl de cuádrices de una forma muy terminal. Le sigue poniendo placas a la prensa de piernas. Y vemos como la menuda surcoreana sigue haciendo repeticiones y repeticiones como si no hubiera un mañana. Nos ha sorprendido esta atleta, que a día de hoy todavía no tiene posición para la Olimpia 2022. Tendrá que ganar algún campeonato para poder competir en el próximo Miss Olimpia Figure. Anda Jeon nos sorprendió. Muta en poco tiempo. Parece una chica normal y a los dos meses es una auténtica campeona. Esta surcoreana nos ha cautivado. Y os hemos presentado a mi favorita figure. Anda Jeon. La tigresa asiática. ¡Sin apertura!